hola amigos de youtube como andan espero que se encuentren bien en esta ocasión no les vengo mostrar ningún circuito eléctrico ni nada referido a técnico sino que algo que diseñe hacía rato que estaba trabajando en este proyecto que lo quería hacer solo tenía que dedicarle tiempo y bueno ahora lo conseguí y quería compartirlo con ustedes sobre todo para que aquellos que sean amantes de este tipo de cosas como lo soy yo se animen a hacerlo y vean que es muy muy fácil y que se puede realizar con mucha facilidad lo que yo hice fue un motor a solenoide de un solo solenoide lo hice con un lo que ustedes ven acá que yo lo hice con un con un cabezal de una filmadora lo mismo con mismos cabezales que se usan que van a encontrar en el en las vídeos VHS que había hace poco tiempo que todavía hay pero en una vídeo en una vídeo digo bien en una filmadora VHS chiquitita de mano donde yo te extraje esto vieja que la encontré en un técnico que estaba deshaciéndose de algunas cosas y pude extraer esto ahora yo se los voy a se las voy a pasar a mostrar lo vamos a pasar a mostrar bien le voy a contar un poquito las partes como fue que la firmando más o menos las características técnicas que tiene y por supuesto lo vamos a ver funcionar lo vamos a ver funcionar también continuo a esta presentación que estoy haciendo les voy a dejar un vídeo o sea una pequeña filmación andando todo alrededor para que lo puedan ver bien y lo pueden apresar de más de cerca y le vamos a tomar le vamos a tomar la velocidad aunque yo ya se la tomé pero lo vamos a hacer en cámara le vamos a tomar la velocidad para saber que las revoluciones que tiene o con las que cuenta este motor yo le puse no sé ustedes pueden ver la voy a arrimar un poquito acá le puse una llavecita para poder arrancarlo no le puse directamente un transformador ahora van a ver por qué les dejé los cables tienen solenoide el solenoide está hecho con 500 vueltas de alambre de 0.45 estos son chapitas de aluminio y ustedes se fijan esto es de los de las borneras desarmé una bornera y coloque una bornera esto que se ve acá es un clavo es un simple clavo de 2 pulgadas esto que se ve acá es un tubito de esos que vienen en los envases de soda y estos son dos pedacitos de plástico y bueno como les decía recién le puse 500 vueltas de alambre 0.45 y después tiene un pedacito de también de este que no es un clavo es como una especie de fierro delgado que este lo saqué de un lavarrope automático viejo que yo desarmé y encontré esto largo y saqué un pedacito para ponerle esto ahí esto que viene acá esta biela que ven acá es de una máquina de coser vieja que ya estaba para tirar para deseguarse yo guardé algunas cosas y fue con lo que hice esto y con lo que hice pude hacer este eje que ustedes pueden aparecer acá este es el cabezal de la vídeo que ustedes se fijan esto está relleno este ancho estaba era como una cacerolita estaba hueco si ustedes se fijan en los huecos yo lo rellene con plomo para que el volante quede pesado la otra parte la fijé acá las bases las bases de madera esto es una pieza que saqué porque yo también suelo juntar lo que son los lo que son los engranajes y eso que vienen en distintos artefactos esto también lo saqué de ahí de una piecita que venía esto también que son como especie de micros pude rescatar uno y con eso y esta parte de fierro también sacada de las de las de las partes de la vida y de lugares donde yo reciclé todas estas cosas lo mismo que esto de acá o sea que no invertí un solo centavo inclusive las maderas también son recicladas el barnico que te ven que está pintado también yo lo reciclé no gasté un solo peso y pueden ver lo que lo que yo hice para que ustedes vean yo todo lo que son los cables y eso lo pasé todo por abajo para que no moleste y para que no se vea y bueno ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en marcha para que ustedes lo vean funcionar y esto por si alguno no sabe le voy a explicar cómo es que funciona esto es un electroimán es como un electroimán esto está cuando está ahí uno lo conecta chupa para atrás entonces al chuparlo esto al estar ahí al chuparlo lo tira para atrás cuando conecta cuando conecta cuando este esta leva presiona contra esto y conecta ese y da la casualidad que lo hace cuando está se encuentra ahí y lo chupa para atrás pero como el volante es pesado y esto lo hace de manera rápida al chuparlo rápido para atrás y la inercia que agarra con el volante lo hace dar toda la vuelta para que el ciclo otra vez se repita o sea conecta ahí después lo libera vuelve a conectar ahí y este ciclo se repite eso es básicamente el funcionamiento que tiene ahora lo vamos a ver funcionar yo lo voy a poner acá lo voy a poner lo voy a poner ahí para que ustedes vean cómo es que colocándolo así arranca solo o acá lo mismo vamos a ponerlo acá este vamos a ponerlo acá y este vamos a ponerlo acá yo creo que se tiene que estar viendo la fuente de laboratorio que yo tengo acá yo la voy a prender ahora y ustedes ven esto marca acá marca el amperaje va a marcar el amperaje que consume y acá vemos que anda con 9 bol esto es importante ya que yo hice otros parecidos a esto y se me presentó el problema que cuando lo quise probar no funcionaban y bueno tarde descubrí que era porque la tensión tiene que ser si bien que puede ser 9 bol o 6 bol pero tiene que tener bastante amperaje este por ejemplo tiene 5 amperes porque está el mango en el amperaje así que este 5 amperes pero en realidad con 2 amperes que tenga alcanzaría con una fuente de 9 bol y 2 amperes alcanzaría entonces yo le voy a dar arranque y ahí ven que arranca ahora ahora yo voy a hacer se se me desconectó se desconectó ahora lo que yo voy a hacer es poner le vamos a tomar la velocidad con el tacómetro y se los voy a mostrar desde otro ángulo para que ustedes lo vean vean cómo funciona vemos que el voltaje el amperaje va variando ustedes ven que llega hasta 1 1 amper con 30 1 40 o sea que con 2 amperes andarían bien ahora lo que yo voy a hacer es ponerle a continuación un ponerle a continuación una filmación para que lo vean funcionar todo alrededor y que vean cómo está terminado de construir vamos a ponerlo en marcha una vez más ahí y ahí ven cómo anda la verdad que yo estoy muy contento para mí es un orgullo ya que hacía rato que quería hacer uno y tengo idea de hacer un motor a vapor también en la cuenta mía yo tengo otro motor que no es como éste pero también es eh hecho casero lo hice yo y bueno amigos espero que les guste y lo dejo con él la filmación que les preparé para que puedan verlo funcionar y ver cómo anda todo alrededor quieren verlo vamos a verlo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!